En entrevista con MBM Deportes, el presidente de la Liga de San José de Calazán, el padre Martín Eloy Jiménez, señaló que con las finales termina la Liga después de intensas jornadas. Sí, en este día se están llevando ya todas las finales del torneo de apertura, en donde hay una gran competencia desde las categorías infantiles menores de átomos y hormigas hasta al rato padres de familia. El presidente de la Liga dijo que le da mucho gusto ver a decenas de familias, pues inculcan a sus hijos valores, además de tener una sana convivencia, pues exige entrenamiento y disciplina. Todo esto de entusiasmo, llena de alegría, de ilusión, ahí todos quieren ganar y pues bueno, esperemos de que tengamos buenos resultados. La Liga de San José de Calazán es lo que fomenta el que haya una sana convivencia entre todas las familias, entre todos los jugadores y que pues sea un medio a través del cual los niños y los jóvenes se alejen de tantas esclavitudes, hay vicios que pues van teniendo, sea pues alcohol, sean drogas, como también pues las maquinitas y otros ahí medios electrónicos que pues a veces hace que los niños ya no jueguen, ya no pues participen en este tipo de actividades. Asimismo, el coordinador administrativo de Cruz Azul Oaxaca, Ricardo Alarcón Alcántara, aseguró que concluye la Liga con buenos resultados, pues de siete finales jugaron cuatro. De esta manera, aseguró que se está realizando un excelente trabajo y los resultados se están dando. Con los resultados obtenidos, se concluye que tenemos buenos resultados, los procesos se van respetando y ahí están los resultados, si vuelvo a insistir, cuatro finales y tres terceros lugares. La categoría de cuatro o cinco años es la única que juega combinado los años. La de seis, siete, tenemos equipos puros seis años y puros siete años. Esa nos hace un poquito más difícil la competencia, porque nosotros competimos contra equipos que están combinados, ¿no? Entonces nos toca jugar contra más grandes, pero nosotros respetando la filosofía, hacemos equipos por año. Cuatro años, cinco años, seis años, siete años, hasta dieciocho años. Por último, Alarcón Alcántara, dijo que la Escuela de Fútbol Cruz Azul Oaxaca maneja objetivos claros y se trabaja paso por paso. Puedo decir que somos una escuela que está en los primeros niveles en la ciudad de Oaxaca. Yo podría decirles que somos una escuela que con una visión y una misión muy clara y objetivos claros, nos permite ofertar un servicio de calidad y de seriedad. Pero cuando vemos los resultados, también decimos si nos avala el trabajo. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.